Ministerio del Interior La palabra ajustes de cuentas es una expresión que investigativamente nosotros la utilizamos porque es de donde se puede determinar cuál sería el móvil del asesinato. Estamos hablando que el ajuste de cuentas tiene varias aristas, pero obviamente producto de la investigación y a medida que la investigación se va desarrollando, se puede determinar cuál es el trasfondo en este caso del ajuste de cuentas. Hablamos de ajustes de cuentas por lucha de territorio, hablamos de ajustes de cuentas por temas inclusive hasta sentimentales, hablamos de ajustes de cuentas por temas de negocios que no hayan concluido de una manera satisfactoria para ambas partes. No es que no se investigue, al contrario, la investigamos con mayor ahínco porque la información que se tiene en flagrancia y en caliente nos permite a nosotros resolver o llegar a determinar quiénes eran los posibles autores de ese asesinato. Pero es evidente que si una persona atenta contra su vida con 7 u 8 tiros, no es porque es una situación de una delincuencia común, ¿a qué me refiero? El intento de robarle un teléfono, el intento de robarle su vehículo, sino es que en realidad pues ahí hay unas situaciones mucho más complejas de trasfondo que generaron en este caso la tentativa. Nosotros como Dinased no podríamos caer en ese error que por proporcionar en este caso a los medios de comunicación, con todo el respeto a los medios, para que ellos tengan la noticia, no podemos nosotros pues evidenciar en este caso al posible victimario y mucho menos a la víctima, dar detalles más de la víctima porque pese a que es una víctima hay un entorno, pues hay un entorno familiar, un entorno de amistades y lo que se trata justamente es de alguna manera no proteger la actividad delictiva pero sí proteger en este caso otra posible víctima. Y eso sí es un tema que nosotros lo manejamos con mucho tino, con mucha delicadeza porque eso también es parte de precautilar la integridad física de las otras personas e incluso de precautilar sus propios derechos como personas. Ministerio del Interior